Varios aficionados al fútbol en Ucrania viven estos días una verdadera pesadilla. Han conseguido entradas para ver a su partido en la Eurocopa, que se juega en Francia, pero están teniendo muchos problemas para obtener la visa. Muchos se han concentrado frente a la Embajada de Francia en Kiev para exigir una respuesta, ya que, en su opinión, 100 ucranianos han visto rechazada su petición, mientras que otros 1.000 aún están a la espera. Se trata del campeonato de Europa y me hace mucha ilusión. He llorado, me he enfadado, compramos las entradas con antelación, los billetes de avión, la reserva de hotel, pero seguimos sin tener nuestras visas. Según los fans, hace cinco semanas que se presentaron las solicitudes de visa sin que de momento hayan obtenido respuesta. Un proceso que normalmente lleva entre una a dos semanas. La Embajada Francesa en la capital ucraniana no ha dado una explicación clara y niega que se esté tardando tanto. En mayo, solo el 2% de los solicitantes no pudo conseguir su visa. Estamos trabajando para expedir los visados a tiempo. Los manifestantes se quejan de que no haya habido una decisión política para simplificar el procedimiento como hizo Polonia en la Eurocopa de 2012. El primer partido de Ucrania en la Eurocopa 2016 se juega contra Alemania el próximo 12 de junio.